Pronto habrá de ponerse en marcha nuevos programas que el DIP Saltillo tiene para ampliar sus servicios hacia la comunidad saltillense en general, pero específicamente para quienes menos tienen y que viven en la periferia, señala la directora de este organismo. De unos programas y proyectos nuevos que vamos a empezar nosotros a partir de ya, a finales de enero, tenemos un programa muy interesante que se llama Mano Cadena y esto viene siendo un programa de mediación, un programa de paz. Y esta parte es cambiar esta cultura de no tener que llegar en todo a pleito, a discutir, sino así es. Todo es cuestión de dialogar, de comunicar, pensar diferente, pero llegar a un acuerdo, ¿verdad? Señaló que este programa tiene ramificaciones con características muy especiales de apoyo a una mejor relación entre la familia y en general de la comunidad. Vamos a trabajar en la prevención del suicidio y otro también es la prevención del embarazo en adolescentes. También tenemos un proyecto, también que ya vamos a dar inicio, es esta parte de sensibilizar a la gente hacia las personas con discapacidad, ¿verdad? Hacer ver a la gente, que cualquier persona así no vea, no escuche, no pueda caminar con lo que padezca. Es un ser humano, es una persona capaz de igual que cualquier otra persona. Entonces vamos a entrar a esta parte de la sensibilización hacia la comunidad, empezando en el DIF, en municipio y en toda la ciudadanía en general. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.